Si observan por la ventana, podrán ver un cementerio bastante peculiar que a lo mejor lo han visto antes. Este es el Cementerio Bahameno de Coconut Grove, o también llamado en inglés, Charlotte Jane Memorial Park. Levantado en 1906 por los primeros pobladores del Grove, este cementerio fue el primero en el sur de la Florida en utilizarse para enterrar a los inmigrantes bahameños. La técnica de entierro de los cuerpos es muy peculiar. Los féretros son colocados sobre la tierra ya que al ser una ciudad ubicada al nivel del mar, tienen temor a que inundaciones o fuertes lluvia ocasionen que los ataúdes floten en el agua. Por cierto, si acaso notan un aire de suspenso y terror, es debido a que en 1983, el artista Michael Jackson filmó en este cementerio su video más conocido, Thriller. Gracias. 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 Gracias.